¿Por qué McCarthy genera tanta resistencia en el ala más conservadora de los republicanos? Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, el partido republicano tiene en este momento la posibilidad del liderazgo de Kevin McCarthy, que hasta este momento se ha desempeñado como líder de la minoría en esa Cámara para ese partido y que, bueno, tiene una gran experiencia en el pasado. Intentó hacerlo, intentó llegar a esta posición de presidente de la Cámara de Representantes o como se le conoce de manera más amplia, speaker de la Cámara, pero no lo pudo hacer. Entonces, en ese momento encontró resistencia en muchos de sus colegas, de sus compañeros de partido y, bueno, pues salió Paul Ryan como un candidato de consenso. En esta ocasión pienso que él tendría más posibilidades que antes, pero evidentemente no tiene un seguro de vida en estas aspiraciones porque ya vimos lo que pasó en el 2015. Hay pugnas, hay discusiones y hay divisiones internas en el partido y esto probablemente va a hacer que esta elección de él sea mucho más difícil. Hay posibilidades que él pueda obtener los 218 votos que se requieren, que se necesitan para obtener esta posición de speaker, pero bueno, ya muchas cosas están por verse todavía y sin lugar a dudas se necesita consenso en su propia corriente, en su propio partido político. Sí, precisamente para conseguir ese consenso, consenso ha hecho concesiones a los más radicales del partido como ajustar las normas para una moción de censura contra el presidente de la Cámara. ¿No debilitan estas concesiones su postura como líder de este órgano? Por supuesto, él está demostrando con esto que tiene bastante ansias por llegar a la posición. Ya él trató de ocupar la posición en el 2015, como he dicho, y no pudo lograrlo. De hecho, en este momento él ha realizado un borrador de las reglas que van a entrar en juego en caso de que él pudiese llegar a la posición y lo ha compartido con todos los colegas del partido para que puedan leerlo. Evidentemente, él está tratando de ganar votos. Hay algunas personas que ya han dicho que no van a apoyar a otra persona que no sea él precisamente por el trabajo de consenso y el trabajo de campo que él está haciendo en la Cámara Baja de los representantes, pero si él no logra llegar a la posición se convertiría en historia por ser el primer caso de la persona que le pasa esto dos veces en el mismo siglo. ¿Y cómo afectará que los republicanos ahora tengan la mayoría de la Cámara de Representantes a la gobernabilidad de Joe Biden? Es una pregunta bastante interesante y para empezar habría que decir que la agenda legislativa de Biden va a enfrentar muchos obstáculos a pesar de que cuentan con la mayoría demócrata en la Cámara Alta, el Senado de los Estados Unidos. Pero para empezar recordemos que el próximo 20 de enero se inicia el segundo tramo de la presidencia de Biden, es decir, se cierra la primera mitad de su presencia en la Casa Blanca e inicia una etapa crucial que sin lugar a dudas es importante para un presidente que quiere reelegirse para las elecciones de dos años después. Y precisamente este presidente quiere mostrar logros, quiere mostrar, recibir un récord exitoso y al mismo tiempo que está cumpliendo las promesas de campaña, promesas que evidentemente están pendientes y sujetas a la palabra empeñada en esos procesos de campaña y que están también sujetas a reformas y diríamos también que a la adopción de leyes nuevas. Entonces esto va a ser un poco, un obstáculo bastante importante, habrá confrontación, no se pondrán de acuerdo, recibirá mucho más, mucho más, mucho más ataques de parte contraria, porque la gobernabilidad necesitará un mayor margen de maniobra, necesitará un mayor nivel de poder consensuar.